Parece amigos, aquí el atrio de la parroquia de San Felipe Apóstol. El estacionamiento, el atrio, porque pues aquí era un atrio, era un panteón, imagínense nomás. Y como pueden ver, ahí está el templo de San Felipe Apóstol, o la parroquia. El templo viejito de 280 años, como pueden ver. Ahí está, bien conservado. Y este templo que está a un ladito, se llama igual San Felipe Apóstol, pero ese templo es nuevo, como quien dice. Fue el que hicieron después, después de este templo de San Felipe Apóstol, de 280 años, imagínense nomás, amigos. Ya hace un montón de años, como pueden ver. Bueno, pues, espero que les haya gustado este pequeño video, amigos. Hasta pronto, y Dios me los bendiga a todos, eh.